Vale Vale Carabasar, 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 Carabasar Todavía no hemos encontrado Carabasar Carabasar, Carabasar Vale Carabasar, Carabasar Carabasar, Carabasar No sé si éste sale de aquí. Será mejor que no me vean por aquí. ¡Vamos, chicos! ¡Por aquí! ¡Muere, Dios mío! ¡Morirás con eso! ¡Está a mi alcance! Ah, pues yo por si acaso lo mato ya. ¡Puedo darle! Espabilad, tengo problemas aquí. ¡Sí! Vale. ¿Qué te ocurre? ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Alarma! ¡Me coraje! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Sáquidme! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo peor es que lo pensé. Dije... Me ha dicho que no se queda por esto Pero está puto reventada Y yo aunque esté puto reventado Yo sí que voy a madrugar Ella no sé yo So... ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 Que se coloca el... El... El arco hiper raro, tío. ¡Ah! 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 ¡Zo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!